La Fundación del Pensamiento Arandense, AC, te invita a su séptima campaña gratuita, Creer para ver, para la prevención de la ceguera en Arandas, dirigida a personas de escasos recursos del 18 al 20 de junio. ¿Quiénes deben revisarse? Todos los diabéticos, personas mayores de 40 años, con antecedentes de glaucoma, miopía, lesiones previas en los ojos, colesterol elevado, presión alta, presión baja, migraña y fumadores. Haz tu cita al 783-2222, de 9 a.m. a 7 p.m., o acude a la Torre Arandina ubicada en General Arteaga 224. No es campaña de adaptación del ente. Fundación del Pensamiento Arandense, Inteligencia para el Bien, te invita.